Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fate of the Tears of the Kingdom, estamos a punto del final y estamos justo pues mirar, pero mirar qué trajecito llevamos ya, llevamos todo el traje del crepúsculo al completo, no lo hemos mejorado al máximo eso sí, pero bueno ahí lo tenemos, tenemos ya nuestras siete baterías también y tenemos cositas, tenemos cositas de objetos que he ido haciendo, sabéis que tenemos los santuarios, teníamos las raíces al completo, de escudos voy bastante, de arcos voy bastante flojos, bueno ahora cuando entraremos en el castillo iremos pillando cositas, tenemos las máscaras también que hemos utilizado con los fantasmas, con Colton y su hermano, tenemos varias túnicas, hemos mejorado pues por ejemplo la túnica Hyliena está al 4, lo que pasa que hay cosas que necesitamos más materiales, necesitamos estrellas por ejemplo para mejorar las túnicas del crepúsculo, fragmentos de estrella y topazos y bueno los topazos yo tenía la costumbre de venderlos, así que por ejemplo tenemos pues mira la túnica del tiempo que si no lo habéis visto el traje de The Ocarina of Time que está muy guapo también, pero nosotros nos vamos a centrar en la máscara de mejoras que os parece, que hay que derrotar a cinco centaleones y que lo hemos hecho, vale pues vamos a equiparnos con nuestra ropa del crepúsculo que va a ser con el traje que vamos a enfrentar a Ganon, va a ser un traje que vamos a ir al final del juego, pero sí que nos falta un complemento que hemos ido a buscar en otro capítulo y no lo hemos conseguido, entonces este capítulo no será el final, el próximo seguramente ya sea el final del juego del todo, en este vamos a ir a por nuestro escudo iliano, hemos estado utilizando el escudo de The Wind Waker, vale, pero no tenemos nuestro escudo, tenemos el escudo del viento, veis que aquí tenemos algunos cohetes y bueno, eso sí es verdad, la túnica del crepúsculo, la capucha, bueno pues hemos conseguido por fin derrotar a este enemigo que estaba aquí, el griok, vale, es un griok de tres cabezas de tres tipos, de fuego, de hielo y de eléctrico, o sea, le hemos derrotado, aquí tenemos un teleport que he usado de Raider para poder movernos y bueno, pues ahí estamos, también hemos mejorado, si estoy haciendo el resumen de todo como vamos allá al final del juego, hemos mejorado las voluntades de los sabios, vale, tenemos a Junovo y el pacto eterno con Turelli y Junovo, vale, nos faltarían tres sabios, que bueno, Minero será la última y si no lo hacemos no pasa nada, y bueno, nos faltan, nos los vamos reentregando, cosas así, vale, entonces vamos al final, vamos a completar ese requisito que me impongo yo en el juego, que quizás ahora mismo lo estoy disfrutando más del juego, que al principio, por combinación de cosas y demás, y porque ya no tienes el agobio de los santuarios, sabes, cuando tienes todos los santuarios completados ya, es bueno, pues el juego, yo ya le he dado tute y ya, ya me lo puedo pasar perfectamente, no, vamos a la entrada donde está aquí el castillo, vamos a la entrada donde puede estar el escudo, estaba informando un poquito porque ya el otro día nos estuvimos perdiendo y digo, bueno, esto lo quiero grabar, como entramos al castillo a buscar el escudo iliano, vale, para mí es importantísimo pasarse el juego con el escudo iliano, vamos. Así que vamos a ello, luego haremos un par de misiones que también tengo de ayudar a los ciudadanos de Hyrule a salvar las tierras, y será algo que nos centremos en este capítulo, básicamente en hacer un poquito más de contenido del juego antes de enfrentar el final, así que luego tendremos los Kolok y demás, pero todas estas cosas ya no las subiremos al canal, lo haremos todo fuera de vídeo, vale, pues no podrían salirnos miles y miles de vídeos, vamos aquí y a ver si lo encontramos y a ver si es un Kolok, seguramente no no, 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 así que iba a salir un Kolok, eh así que era el puzzle típico de los Kolok bueno, vamos ahí, vamos a entonces está ahí vale, lo que ahí la la maldad de estar por aquí en medio creo y vamos con la espada maestra vale, con la espada un poquito de daño hace hostia, salga el fantasma de granos aquí es verdad vale, va a haber un anticipo antes de... no me preocupa lo de los corazones la verdad no va bien porque podemos robar algún arma aquí no sé que podemos tener para tirar tengo la espada del héroe claro, esto me condiciona que tengo que llevarlo todo el rato encima le hemos dado con una hoja de centalión blanco sonar más potentes tenemos esto que es para romper cajas no me preocupa aquí no habré estado igual creo que salía un... un templo, un santuario hay un escudo random de estos podría tirar cualquiera la verdad voy a tirar este... si no lo equipamos ya este escudo mola demasiado vamos a chapardear un poquito más antes de irnos de aquí la espada maestra perdió el poder pero ahora mismo gracias a Ganon sería un poco... bueno, realmente no sé si voy a pasarme Ganon con la espada maestra o con esto porque hay armas que parece que quiten más vale, pues sí, aquí está la salida no hay nada más cosa que podéis tomar parte también de donde está para saltaros en la parte esta y venir directamente por aquí no sé si saldrá la mano directamente delante de la... del pebetero este pero bueno, si este camino os puede servir en vez de entrar por aquí entres por aquí y ya está vale, espero que os haya ayudado en esta parte del vídeo que hemos hecho esto primero del escudo y si no lo habéis encontrado pues bueno, aquí lo tenéis vamos a ayudar aquí devuelve la paza a Hebra vamos a ayudar a la gente aquí de Hyrule antes de enfrentarnos a Ganon el arco del rey demonio lo vamos a intentar conservar aunque no sé si con Ganon voy a usar mucho el arco la verdad 97 semillas de color tengo hasta ahora vale, está bien, ¿no? uy, aquí voy a tener más ropa de invierno ¿no? sí nos ponemos ropita de invierno vale, para pechera suficiente vale voy a llevar a Junovo Junovo no me molesta a no ser que haga una parida de momento de momento lo dejamos vamos a coger la leñita que siempre nos sube bien la banda que lo visteis en los vídeos de las hadas aquí están tocando todos es esto bueno, vamos a ayudar a la gente doy un poquito un poquito de topace por aquí topace no cae si encontramos un fragmento de estrella nos iría genial también ahí Terry el pobre cargado siempre para que me molesta el escudo ahí está el campamento ojo, carne genial vamos a preparar también de platos de comida para el desenlace a ver chicos estamos llevando a cabo una partida contra los monstruos que acechan el sur de aquí la capitana Olima el tercer equipo de batería exterminada no son los del barco que hicimos la niña espero que la capitana Olima y el resto de las tropas se encuentren bien la zona es peligrosa la capitana Olima líder del tercer equipo de patrulla exterminada está debatida muy cerca los monstruos han montado una fortaleza muy cerca de aquí y su presencia es una amenaza para la ponderaza la capitana Olima frente del tercer equipo de patrulla exterminada se dispone a liquidarlos soy la cocina asignada al equipo de Olima y me he quedado vigilando el campamento en ausencia para matar el tiempo durante la espera me he dedicado a mejorar mis dotes culinarias vería mucho el sueño que probase uno de mis platos vale la fortaleza es inconsideralmente grande por lo que el combate no será fácil ojalá le ayude a ser algún guerrero experto para nosotros ahí están todo el grupito aquí hay un hombre con un cartel que le vamos a marcar también porque ya lo haré en el futuro no sé cuánta gente cuántas veces está el tío este del cartel va esta se va a romper así que la llevamos ándale ni sospechaba que volveríamos a encontrarnos nos disponíamos a liquidar a los monstruos que se han sentado en este puerto tan bien defendido sin embargo han colocado una bola de hierro en la entrada que no se está dando un buen quebradero de cabeza no podemos atacar si mira mientras con la bola nos haría trizas no se queda más remedio que detenernos para tratar de discurrir alguna estrategia si logramos librando de la bola de hierro podríamos darle su merecido a esos horrendos monstruos vale vamos allá vamos a buscar la manera de entrar y no le quitamos la bola mira la bola oye pero la bola la bola la bola la bola la bola ya no impide el paso a la carga mis soldados mira chicos vaya cuidado en el blanco joder se rompen con la mirada las armas voy a comer algo a ver tío voy a saturar no arde mi infierno tío me da la cara que tienes para agarrar me la llevo bueno se han desviado un montón no consiguen subir acá está la zona sonora mira ha muerto la mala yo no lo he metido adentro no 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué va a dar a darme un golpe? Opa Hostia, se la he esquivado Aprovecha Tengo culpa Una bombita Alguna bombita Alguna bombita Gracias a que no, ¿no? No he ordenado los objetos Antes Bien hecho, soy insaldados Lo primero es ocuparnos de los heridos En cuanto todo el mundo se haya recubrado de la refriega Evaluaremos cuál será nuestra futura estrategia Y rarte las gracias a ti también, Link ¿Puedo hablar contigo un momento? Nunca dejas de sorprenderme Eres todo un prodigio Ah, por cierto, aquí está tu recompensa Nos retiramos a descansar un tiempo en preparación para el próximo combate Por muchos minutos que derrotemos Luna, Carmen Siempre acaba tumbando Todos nuestros progresos Si no nos lanzamos a la batalla sin esfuerzo No nos regresemos a sufrir una derrota Y perderlo todo Te aconsejo que descanses Y recuperes siempre que puedas Es importante apreciar la vida Que vamos a perder Que la presión de la diosa Ilíaz vaya siempre contigo Valiente espadachín Vale Son dos misiones por cada Porque luego el otro es el de El de la fortaleza No hay nadie encerrado aquí Que siempre hay un hombre encerrado Vaya Un poco asado No puedo No me dejan más cosas, eh Voy a dejar de tener más platos El arco de ese poco Mira, es donde ha muerto el grande Aquí, aquí La flecita No, no, no Tengo esta Lechitas Que necesitamos Vale Y yo creo que Este cofre de 1000 A lo mejor tiene algo mejor Vale Vale Puede ser topacio Mira mejor Pero bueno No creo que tengamos muchas más cosas aquí Así que vamos a siguiente destino Vale Tenemos otra patrulla Por aquí Aquí Esa es la misión Devuelve la paz a Hebra Aquí nos quedan misiones Devuelve la paz Devuelve la paz a Necluda Y la marca para no perderme Vale ¿Qué torre tenemos? Tenemos esta de aquí Y tenemos una isla de arriba Justo, eh Pues desde la isla de arriba Tenemos una caída Y ya Uf, ¿es este? Uf, no me acuerdo de esto Vamos a quitar más este Traje Hay una prueba aquí Oh Detalles Quedan cositas todavía Qué interesante, eh Tengo que ver el porcentaje Que me saldrá en el mapa Cuando acabe el juego Habiendo completado La raíz Y los santuarios Y demás A lo mejor Lo pere luego Un 50% Ah, esta gente Tenía que estar por aquí Ya Uy, se ha quedado Un poquillo, ¿no? No me queda nunca Se va a quedar ahora Aquí está Hola, Link Siempre llena al volver a verte Nosotros podemos atender Una emboscada A los monstruos Que acechan un poco Más adelante Tras acercarnos A su campamento Aguardaremos el momento Protono para lanzar Una ofensiva Vuelve a decir Lo que tendríamos En la moral Por las nubes Si diceses Prestar nuestro ayuda Una vez más Unamos nuestras fuerzas Para devolver la paz A estas tierras Hay varios, ¿eh? Preparaos Irule, ven, será Ahora, la muralla La mega Parizada De nuevo Ven Bueno Hey, hey, hey Dios mío, esto es una mierda, porque es un mal doble lo que creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por rato comprarme unas sardinillas, ¿sabes? ¿Que un mal golpe te lo da? ¡Adiós! Bravo, mis soldados. Agradezco de todo corazón el esfuerzo que habéis hecho. ¿Dónde está Link? Se han luchado con valentía. ¿También han luchado? Todo vuelto a salir a pedir de boca. Mientras contemos contigo, Link, podremos hacer frente a cualquier amenaza. Ah, pero que no se me olvide de lo más importante. Aquí tienes un pequeño obsequio por tu ayuda. De todos modos, la verdadera batalla aún está por llegar. Dime, ¿has visto alguna luz, Carmesí? Luna Carmesí, cuando llegue la próxima, los monstruos volverán a asolar estas tierras y amenazar la paz de Ismael. Mis tropes, yo descansaremos cuanto podamos para estar bien preparados. Bien, espero poder volver a luchar junto a ti muy pronto. Que la diosa y guía te proteja, valiente espadachín. Vale. Hemos devuelto la paz en cuatro regiones ya. Por lo tanto, yo creo que estaría. El recuerdo de las almas que se perdieron en la causa del cataclismo Zelda. Vale. Uf, si, filta, filta. Vale. Hay más enemigos por allí. Aquí, creo que era entrada. había una casa aquí, es verdad es que este es el muro que te perseguía los guardianes en brazo de guay es aquí la entrada ¿se va bien? mira el carry pues me acuerdo de la zona de brazo de guay ¿eh? un montón de tareas pendientes con los colos en Atelier no sé si sabrán cómo acaban ya las elecciones podríamos ir a echar un vistazo es que hay un montón de cosas que tengo que explorar todavía pero al tener los 152 santuarios te da la sensación que ya te has pateado todo el mapa nada que ver mira que hay un hombre de cartel también también nos marcó ahora estoy viendo las cuevas las cosas de fantasmas y demás hablar con Colty wow que mal lo pasaba por aquí yo en hostia no sé que era una persona no era un volcoblin bueno vamos caminando a Telia la verdad lo que pasa es que en este juego lo hemos hecho todo casi desde el cielo ¿verdad? aquí me recuerdo que me me pillaba el clan G y me me zorraba un asunto ¿verdad? Заo tienen 敷 me me Y arriba seguramente otro Está el plagado Vale, un ciervo Y eso es Atelier, ¿no? No, es el bosque todavía Bueno, pues hacemos viaje rápido, Atelier No cae ninguna estrella Que nos podría bien que cayera una estrella Y Topatia Claro, para mejorar la capucha al nivel 2 Pero bueno Ya vendrá, ¿eh? Ya lo mejoraré a tope Supongo que con esto, si no me paso ganar Sería chungu chungu Vamos a ver si se han acabado las elecciones aquí Pide tú la parabela Me la puedo cambiar, ¿no? ¿Se entraba aquí esto? Eh, la parabela Vale, esta es la que llevo, el máscarón rojo Lo mía Tampoco 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 Esta es la del brazo de mueve, ¿no? Pues no hay ninguna en el mes Me queda una vez Soy el gero bienvenido de la aldea de Atelier Que te trae por aquí No me digan la moda Ardar Imagínate, no sé en la escena Que sí Bueno, pues es verdadero Yo soy el padre de Sogen ¿Quieres hacerte una visita? ¿El padre no lleva su ropa? Ve, te he pillado Uy, pensaba que no habría nadie a estas horas Dije, me quiero tratar de impacible Apacible Verdad, no puedo volver a casa Que se ha hecho tarde Tú también deberías Tengo que espiarla Tengo que espiarla El fondo electoral O sea, que no hago ruido Muy bien No hago ruido Clan llega ¿Le va a quitar la tinta este? ¿Le va a quitar la tinta este? ¿Dónde voy a entrar, no? ¿Pero qué? ¡Minuto susto! ¿Se puede saber cómo se ha entrado? Y soy la única que tiene la llave del silo No soporto a la gente impertinente ¡Vuera de aquí ahora mismo! ¡Vamos a entrar! ¡Está cerrada! ¡Ajá! ¡Qué guapo! 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 Nichts Back of the Jack Back of the Jack NY 肉 ου